Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Mucha atención que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que la entidad encontró 1.638 predios con medidas de extinción de dominio que se encontraban perdidos por la Sociedad de Activos Especiales SAE. 1.638 predios con procesos de extinción de dominio anteriores a 2014 que no administra la SAE ni los administra absolutamente nadie. Predios que en algunos casos la Fiscalía declaró sin improcedencia y que han sido devueltos a sus dueños. En esa condición se encontraron hasta ahora el 35% de los que hasta ahora han sido revisados por la DIARI. La Contraloría realizará un estudio para determinar qué pasó con los predios que fueron entregados a entidades del Estado como el desaparecido INCODER. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.